Descubre tu nuevo hogar en Mérida. Imagina vivir en un espacio moderno, diseñado para optimizar cada metro cuadrado, en una de las zonas más exclusivas y con mayor plusvalía de Mérida, Monte Albán. Ameca Urban Condels te ofrece una solución ideal para quienes buscan una vida urbana sin sacrificar comodidad y estilo. Con 50 departamentos exclusivos distribuidos en 7 niveles, este desarrollo es más que solo un lugar donde vivir. Es una comunidad vibrante con todas las amenidades que necesitas para disfrutar al máximo tu vida diaria. Desde un pad spa y un co-working space, hasta un sport bar y una piscina, cada detalle ha sido pensado para elevar tu experiencia de vida. Además, estarás en el corazón de Mérida, con acceso a todos los servicios que necesitas, asegurando que tu inversión no solo es en una propiedad, sino en una calidad de vida excepcional. Con precios desde 2 millones 395 mil pesos y opciones de financiamiento flexibles, Ameca Urban Condels es la opción inteligente para quienes buscan más que una simple vivienda. No pierdas la oportunidad de asegurar tu lugar en este exclusivo desarrollo. Contáctanos hoy mismo y comienza a construir tu futuro en Mérida. Mérida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.